Tus labios son ricos, melaos de caña Saben al rico panal, dulce miel azucaral Nuestra caña tiene, muchos derivados Tiene su corazón, y su miel de pulga Pero más rico el sabor, es el azúcar de Cuba Melaos de caña, rica es su dulzura Melaos de caña, rica es su dulzura Pero más rico el sabor, es el azúcar de Cuba Melaos de caña, rica es su dulzura 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 Ay, tiene sabor, tiene sabor Oye, ven y ven, y prógalo Melaos de caña, rica es su dulzura Melaos, 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 melaos de caña Mira, 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 que rica es su dulzura Melaos de caña, rica es su dulzura Si tú pruebas mi meleo de caña Se te conservará todita la dentadura ¿Quieres sabor? ¿Quieres sabor? Hey, y pruébalo ¿Quieres sabor? ¿Quieres sabor? Hey, y pruébalo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.